Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar Sí, parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos Nada nos va a separar como han pasado los años Qué linda pared Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado unos años Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo justo Sí, parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos Nada nos va a separar como han pasado los años Oh sí La sueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán, habrán pasado unos años Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro ¡Qué bello tema! Muchísimas gracias, bellas gracias por participar, Marcian Guisola, cantante nacional.